Y esto es a raíz de que se me rompió la pistola. Si no, lo hubiera hecho con la pistola, que es la herramienta adecuada. Pero bueno, el agujero que debo rellenar es bastante amplio. Pensaba que me iba a llevar entre 3 o 4 barras, pero ya llevo 6. Igualmente hay una realidad que se desperdicia mucho en material que queda adherido en la misma sartén y no logra escurrir. Lo cual, si tuviera, en este caso yo uso este mismo jarro que tiene temperatura para escurrirlo. Voy rozándolo contra la pared de la sartén, que podría ser una espátula plástica o de teflón. Teniendo en cuenta que esta sartén tiene una cobertura de teflón, una cobertura antiadherente. Veremos después que lo que queda, si es que la puedo recuperar o la tengo que descartar. Como va a suceder con este jarrito de cerámica esmaltada. Bueno, lentamente se va derritiendo, vamos a darle su tiempo. Mientras tanto, esta sería la tercera cocina. Y aquí tenemos para rellenar el interior. La chapa tiene su altura, no es sencillo. La chapa tiene su altura, no es sencillo. Acá tengo una burbuja, baja. Esa burbuja, cuando uno trabaja con la pistola, no hay formación de burbuja. Mira. Mira. Ya no les tengo más. Gracias.